La gerencia indígena alertó por un posible desplazamiento en zona rural de Caucasia. Enfrentamientos armados han provocado temor entre los integrantes de una comunidad indígena que según las autoridades se encuentran encerrados en sus viviendas. Hoy tenemos afectadas 109 familias directamente en la comunidad del Pando donde se han presentado enfrentamientos en los diferentes actores armados. Están en total zozobra, la fuerza pública tenemos información que ha entrado, no sabemos hasta qué momento estarán allá haciendo presencia. La situación se suma a los enfrentamientos que se registran en municipios como Zaragoza y Cáceres en el Bajo Cauca por enfrentamientos entre presuntos integrantes del ELN, Clan del Golfo y un tercer grupo aún no plenamente identificado. Trasladé el comando de departamento de policía acá en estos municipios para ver de viva voz de la gente que sepan de que cada uno de sus policías está al lado de ellos y vamos desde acá a despachar para que la comunidad esté muy tranquila. Mañana una comisión de la gobernación se trasladará a Caucasia para brindar ayuda a los afectados y tomar decisiones que permitan devolver la calma a la comunidad. ¡Gracias!